Hola amigos, ¿cómo están? ¡Qué gusto! Gracias por estar en el canal de Pepe Cruz. Vamos a hablar acerca de los ojos humanos, nuestras ventanas a la conciencia y a la luz. Este es un tutorial para aprender a fotografiar con nuestro cerebro las letras y de esta manera obtener una gran velocidad de lectura. Los ojos humanos están diseñados para mirar la luz. La luz se descompone en cientos de partículas, millones de partículas que conocemos como la luz. A estas partículas se les da el nombre de fotones. Los fotones vienen de una fuente difusa de luz que puede ser de origen natural o de origen artificial. En el caso del sol, las partículas de luz se desprenden de las explosiones solares y se expanden a todo el universo, llegando hasta la Tierra e iluminando nuestra atmósfera y creando el espectro de la luz, que puede ser descompuesta en siete colores a través de un prisma. La luz blanca ilumina lo que podemos ver con nuestros ojos. El ojo está diseñado biológicamente para fotografiar la realidad. No nos damos cuenta, pero un programa de computadora es el que rige el sentido de la vista de nuestros ojos. El cerebro tiene una región en la parte occipital conocida como la neocortesa. Esta región de neocortesa es la responsable de crear el sentido de la vista. La neocortesa visual se encuentra en la región occipital y los ojos son como partes de nuestro cerebro que están unidas a través de 32 cables de fibra óptica para el ajo derecho y 32 para el ojo izquierdo. Así, los ojos se abran a la luz. Las células que tenemos en la estructura del ojo permiten este fenómeno. Los ojos humanos tienen una anatomía muy sencilla. Tenemos el iris y también tenemos el cristalino a través del cual enfocamos. La superficie del ojo se llama córnea y está formada por diferentes células, millones de células, que se llaman conos y bastones. Los llamados bastones son pequeñas células que pueden apreciar la luz en la forma de blanco y negro, pero que no son capaces de distinguir el color. Por eso tenemos otras células más grandes que llamamos conos. Los conos que ven el rojo, los que ven el verde y los que ven el azul. A través de estos tres tipos de conos podemos ver todos los colores del arcoíris y muchos tipos de rojos, verdes, azules y así cada uno de los colores. Los ojos, por lo tanto, están especializados en poder ver la luz y toda la claridad del día. Cuando leemos, los ojos se enfocan a través del cristalino en los renglones. Pero cuando hemos aprendido en la escuela primaria por el método de silabeo o de sílabas, entonces los ojos se enfocan solamente en una sílaba y esto no nos permite leer rápido. Cuando una persona lee y no ha sido entrenada para abrir su campo visual, lee aproximadamente entre 120 y 150 o 160 palabras por minuto. Con esta velocidad de lectura tan baja, no es posible leer rápido. Por lo tanto, tardaremos mucho tiempo en leer un libro como este. Sin embargo, a través de los sistemas de entrenamiento ocular, podemos abrir el campo visual, haciendo que los ojos se enfoquen en lugar de en una sílaba, en una palabra entera, y luego en dos palabras, luego en varias palabras juntas, y finalmente en renglones enteros. De esta manera, economizamos el número de fotografías o el número de disparos del ojo en la cuenta constante, que es la capacidad del ojo de hacer 90 disparos por minuto. El ojo constantemente se enfoca y dispara para abarcar las palabras. Cuando somos entrenados a través del arte de la lectura veloz, podemos hacer eso fácil y rápidamente. Nuestra velocidad de lectura empieza a transformarse. De 150 a 200 palabras por minuto, podemos llegar a 500, 1000 o 2000 palabras por minuto fácilmente. Por lo tanto, leer un libro de estos sería cuestión de unas cuantas horas, una tarde. En un día y medio, podríamos leer tres libros como este. Por lo tanto, por eso es tan importante conocer mejor nuestra anatomía y las capacidades de leer mucho más rápido, comprender mejor y retener la información. A estos cursos se les conoce como cursos de lectura veloz, neurolectura o fotolectura. Existen varias técnicas y todas son parecidas, pero todas se basan en el arte de aprender a fotografiar los libros con nuestros ojos. Este tutorial lo único que pretende es darte a conocer las bases de cómo hacer una dinámica que permita realmente un crecimiento infinito de tus capacidades de lectura veloz. Haremos otro tutorial muy pronto donde veríamos la técnica de apertura de los campos visuales, pero en este el conocimiento que te hemos transmitido es básicamente el de que no olvides que si lees a 120 o 150 palabras por minuto, puedes leer 10 veces o 20 veces más rápido. Todo es cuestión de que te empeñes y que aprendas a abrir tu capacidad visual. La apertura visual es el primer evento con el que contamos para alcanzar el rango de lectores veloces o neurolectores. Yo soy el Dr. Pepe Cruz, especialista en el arte de lectura veloz. Tengo 20 años de experiencia y te espero en mis talleres de Anaxauras 915 en la colonia Narvarte. Puedes llamar a estos que son mis números telefónicos porque todos los meses damos un curso de lectura veloz al que puedes acceder. Recuerda, 5610-0069 o 5520-0224. Te espero en mis cursos de lectura veloz para que seas el mejor estudiante de tu grupo y tu generación, para que seas el mejor de la clase. Realmente es muy fácil y muy rápido. Puedes comprar mi libro titulado Neurolectura, editado por la Editorial Unión. Y lo puedes adquirir en estos números telefónicos o en Anaxauras 915 en la colonia Narvarte. Te espero. Sobre todo, nunca te des por vencido. El arte de ser mejores personas también implica el arte de crecer como seres humanos en todos los sentidos y en el sentido muy importante de educarnos mejor y aumentar nuestras capacidades y potencialidades mentales. Recuérdalo siempre. El próximo día, ya estoy a punto de comenzar, el próximo día 18 de septiembre comienza el curso de lectura veloz. Puedes inscribirte en el 5610-0069 o en el 5520-0224. Mejorar la velocidad, la retención, la comprensión es posible. Quitarte todos los vicios de la lectura, haciéndolo fácil, cómoda y rápidamente. Pide informes y acompáñame. 18 de septiembre del mes de septiembre de 2017. Tú estarás conmigo aprendiendo para ser cada día mejor. Un mejor estudiante y un mejor ser humano. Gracias por haber estado conmigo. Me despido de ustedes diciendo, como decimos siempre, si puedo, es fácil y lo vamos a lograr.